Tienes el pelo empapado Me gusta tu melena Tocando revuelta Entre la arena y el mar Tienes dos ojos rasgados Y la piel tostada Huele esa flor de lavanda Con chispas de sal Me gusta la manmera Que tienes de la edad Me gusta tu melena Flotando revuelta Entre la arena y el mar Isabel, sueño de mis sueños Quédeme, Isabel Cómo yo te quiero Quédeme, Isabel Quédeme, Isabel Quédeme Isabel, flor de limonero Quédeme, Isabel Cómo yo te quiero Quédeme, Isabel Quédeme, Isabel Quédeme Siempre me pongo nervioso Cuando estoy contigo Hay un ciclón en mi oído No sé qué decir Quisiera que supieras Que loco estoy por ti Me llevas de cabeza Bendita sirena Estoy sufriendo por ti Isabel Sueño de mis sueños Quédeme, Isabel Cómo yo te quiero Quédeme, Isabel Quédeme, Isabel Quédeme Isabel, flor de limonero Quédeme, Isabel Cómo yo te quiero Quédeme, Isabel Quédeme, Isabel Quédeme, Isabel Quédeme Isabel Sueño de mis sueños Quédeme, Isabel Cómo yo te quiero Quédeme, Isabel Quédeme, Isabel Quédeme Quédeme